Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword of Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que estará en un cuesta 11, cuesta un pasado perdido y lo dejamos justamente por aquí, edición definitiva S, jajaja, vale, sí, estamos jugando una definición, eh, definición, edición definitiva S de este juegazo, vale, y en un último capítulo, ¿qué me pasa en la voz hoy? Demasiado café, chicos, demasiado café, en fin, en el último capítulo conseguimos sacar a Rob de donde estaba, que era una especie de ocaso de mundo fuera de este universo paralelo, ¿de acuerdo? Y conseguimos realizar junto a él una de las habilidades que Erdrick y su compañero, que no me acuerdo el nombre, consiguieron, que es puertas del paraíso para Rob y cuadragolpe para el héroe, que son habilidades muy 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 bestias Y a partir de ahora tenemos que recoger a todos nuestros amigos, que están desperdigados por el mundo, para así conseguir, eh, en sí una especie de ave o máquina, eh, legendaria capaz de sobrevolar los cielos, ¿vale? Y eso sí está, eso es justamente lo que vamos a hacer, hoy no, pero dentro de unos cuantos, eh, unas cuantas horas, jajaja, porque por ahora lo que tenemos que hacer es ir por aquí, a los champs salvajes, los campos salvajes, ¿vale? Que está justamente por aquí y, ah, justamente, justamente con eso vamos a conseguir realizar X, X cosas que nos, que harán que la aventura sea bastante más llevadera ¿Qué vamos a hacer en esta aventura? Pues muchas cosas en esta aventura que vamos a los campos salvajes Ah, pero bueno, antes que nada vamos a hacer unas cuantas batallas, ¿verdad? Estos grupos de enemigos ya son bastante más poderosos Ah, al final con Rob no hemos conseguido, aunque tengo que hablaros mucho de las habilidades de Rob, porque por ahora no podemos llegar a, ah, vale, vale, matadme ya, no sé Por ahora no podemos llegar a tener X habilidades que son súper beneficiosas por nosotros, pero dentro de poco sí que podremos hacerlo Vale, ahora que tenemos estas dos habilidades, con Rob y con el héroe, será muchísimo más fácil acabar con los enemigos, ¿vale? Mira, lo hemos paralizado, adiós Acabar con los enemigos, como bien digo, ¿vale? Esto está demasiado fuerte, joder, ahí, ya está Parece que he invocado el mal con este juego El sonido de este juego es enorme, no sé si vosotros lo podéis ver Bueno, hay objetos diferentes, ahora como podéis ver Ah, aquí también hay Pues vamos a ver, ¿qué objetos pueden ser? Hay uno aquí Ah, vale, como veis hay un objeto ahí que no podemos coger Pero porque ahora sé que vamos a disponer de una montura Y es en esa montura la cual podemos llegar a conseguir objetos, cosas y esos, mierdas raras Diferentes, satisfactorias, ¿vale? Muy bien, eso limón me da igual Bueno, no nos da igual Estos limos, ¿de acuerdo? Ahora aparecerán muchísimos limos y pueden llevar más limos para crear un limón metálico jodido, ¿vale? Es un limón metálico muy bestia Como veis, lo están haciendo y lo van a hacer por desgracia Eso, si no lo evito Uy, se ha quedado uno Este es el rey limo, ¿no? Este es el que formará parte de la familia real lima Vale, es bastante fácil este... Uh, casi curación Bueno, puede curar un poquito Hendrick Vale, vamos a ver si podemos adquirir alguna otra... No, no, me voy a esperar Vamos a ir en impregnación divina Vamos a aprender estas dos habilidades Luego llegar a esta y luego llegar a esta Y creo que Hendrick ya se convertirá en lo que todo el mundo debe llegar a ser un tanque Vale Petri espejo Este objeto ya lo teníamos Vamos a los objetos grandes Esta no es, ¿de acuerdo? Lo que queremos Lo que queremos está bastante más lejos Y bueno, acordaros de sentaros siempre En estas zonas para que se guarden, ¿vale? Y poder teletransportaros de nuevo Si hiciera falta, ¿vale? Vale, pues Vamos por aquí arriba Dentro de nada Dentro de poco conseguiremos A uno de nuestros personajes Nuevos Y vamos a ver qué es ¿Quién es? Vale Vamos a ver si está por aquí la montura Antes de ir Acordaros que podemos también ir Al castillo de las mini medallas Vamos a A pasar por ahí Un ratito ¿Estos son enemigos nuevos? ¿O ya han luchado contra ellos? Atacan de repente Perfecto Porque tiene todo el sentido del mundo Joder Ah, claro que sí Se me como un puto saco de boxeo Cabrón Vale Pues Vamos a realizar Achata del mal Una habilidad bestial Sabéis que el juego no funciona Cuanto Unos zombies son más rápidos Que el propio Que el propio Rob Esta habilidad quita muchísimo A fuerzas del mal ¿Vale? Por eso es tan bestia Esta polla Esta polla Muy bien Y Y Vamos a ver Vamos a Eso, mapear la zona Es que nada Como digo Podemos ir a A la Esta de las mini medallas Vamos a poder Hacer unas cuantas misiones aquí Que no podemos realizar aún Más que nada Porque son misiones bastante Bastante complicaditas Y aquí hay una misión Que se tiene que hacer Pero la haremos en el siguiente capítulo ¿De acuerdo? Que es ir otra vez al aguilar de la muerte Hasta donde estaban las águilas Que conseguimos el orbe El orbe amarillo Creo que recordar Vale, como veis Hay ahí ya Directamente Delante una misión Hay una misión De conseguir con el héroe Simplemente el héroe Tener un encanto Mayor de 330 puntos Que es esta chica Soy Madame Labouche He estado vigilando Desde que Pusiste un pie En la academia No he dicho nada Hasta ahora Pero no lo soporto más Como te atreves A rondar Por esta honorable Ecole Como un barabonde Estas niñas Serán un día Unas estrellas Rutilantes De la auto Sociedad de Ardrea No deberían Invertarse Con la churisma Y tú Mon petit filó Eres un rufián Me espaldear Es horrible Hablar así Que he tenido jamás El placer De presenciar A rondar En este lugar sagrado Pero aún queda Esperanza para ti Si deseas demostrar Que eres la verdad De gentilón Digno de esta Academia Debes vertiste Para impresionar Me, ¿vale? Vuelvo cuando tengas Un aspecto más chico Y elegant Y veremos Si cumples mis requisitos Nos da Prendas pintorescas Para gente Sin complejos Que son prendas Que aumentan un montón El encanto Muy buenas Para nuestro amigo Para Jade Y para Servando Vale Debes ganar Experiencia Subida Con nivel De estatísticas Físicas ¿Qué? Chúpela Pero eso solo No es suficiente Un gentilón Debe asegurarse Que sí Que no quiero hablar Con franceses De verdad Vale Pues tenemos que conseguir 330 Y como veis No vamos muy bien 139 De encanto Vale Dentro de poco Conseguiremos Una armadura Que aumenta Una barbaridad Del encanto Y a partir de ahí Es posible Que podemos hacer De todas maneras Este yelmo sube También habrá Esta arma Sube un montón Del encanto 40 puntos No está nada mal La cota que nos van a dar Va a ser muy buena Y seguramente Tengamos Algunos Que suben un poco Del encanto Este cinturón chic Nos va a venir bastante bien Seguramente creando dos Podemos llegar Bueno Pero eso es En otro momento Vale Vale Aquí hay Dos más Si mal no recuerdo Me cago en mi puta madre ¿Cuatro más? Bueno Bienvenido a la academia Soy Madame Agustini Hace 40 años Que soy profesora No puedo contar Con los números Jovencitas Que han pasado En estos pasillos Agrabados Recuerdo que una niña Particular Me daba unos dolores De cabeza De todos los demás Juntas Era Jean Philé ¿Cómo? Era una Jean Philé ¿Qué significa Jean Joven Hija Phil Joven Jean es joven Pero Philé Hija de puta Que siempre andaba Metiéndose en problemas Pero los muchos problemas Que causara Tenían que reír Con sus gracias Voila Era como un soporte A brisa fresca Pero una mañana Relada y fría Pocos días Antes de su graduación Se escapó Pocos días después Mandó una carta Diciendo que no iba a volver Y Voila Nunca volvió Eso fue hace 30 años Ahora soy vieja Pronto Tendré que dejar Este lugar también Antes de irme Quiero que tenga Un diploma Que debería haber dado En su día de graduación Una vez Hecho por De jubilarme Sanz Puedes ayudarme Mon chéri Puedes encontrar A la niña Si Con brillo propio Vale Si pudiera encontrar Estaría agradecida La única pista Que tengo Es que paga De la carta Y vio después De macharse Mataciones indica Que es el reino De cristal De Fjordom No hemos ido A Fjordom Y aún Nos quedará Un puto siglo Para ir Así que Esta misión Va a ser dentro De bastante tiempo Chicos Pero bueno La tenemos Por si acaso Por si acaso Que es En francés Bueno Vamos a ver La fea esta que quiere Sniff No me extraña Estás muerta Desde hace bastantes años Me he quedado Sin perfume Es horrible Ahora todo el mundo Sabe de lo apestosa Que soy Prefiero morir Tienes que ayudarme Por favor Vale Pues necesito Un perfume Vale Y nos da celada De Hades Que es un Casco Bastante bestia Mi padre Se llama Fetido Hace dos meses Que no me llega Nada Mi familia Se acaba De mudar A la cripta Al oeste De Aguasaki Vale He oído Que han visto Muchos monstruos Por ahí Últimamente Espero que no tenga Nada que ver Con la desaparición De mi perfume Te estaría Muy agradecida Si fuera A usar A asegurarte De que mi padre Está bien Vale Perfecto Vale Pues Aguasaki El triple de tiempo Tenemos que Nos va a costar Ir a Aguasaki Así que Imaginaros Vale Vamos a entrar aquí Vamos a coger esta Y vamos a ver Que quiere Monciar estaba intentando Asustarme No funcionará Tengo un don Ah creía que me estaba Tomando el pelo Si los hubiese Los exorcizaría En un momento Es mi deber Mantener el lugar Diver de toda clase Dispictus Oh se me olvidaba Que es francés Ah no No es esta Ah no Es esta niña Mirando al horizonte Me ves Es que Que bien tener Alguien que hablar Por fin Me llamo Rosa O al menos me llamaba Morí hace 10 años ¿Qué? Ahora soy solo un fantasma Pero no te preocupes No soy un fantasma Que susten Soy incapaz de matar una mosca La verdad es que No quiero vagar Por este lugar Me gustaría ir a Drasil Y estar con mamá y papá Pero estoy atrapada Hasta que mi último deseo Se haga realidad Ahora has aparecido tú Y me puedes ver y todo Debes de haber sido La voluntad de Drasil ¿Podrías hacer una realidad Mi último deseo? Hmm Cronocristal Puta Vale ¿Cuál es? Mira, se más profundo Y sentidos de encontrar El tesoro que dejó La cazadora de medallas Más prolífica A Máxima Pamflogog No sé Que será su tesoro Pero se dice Que veía como el sol Del atardecer Entre las olas del océano Y es más precioso Que el oro puro Se dice que Lo llevó con ella A la tumba Que se supone Que está en algún lugar De Drishtandam Pero nunca lo pueden encontrar Por favor Debes de encontrar El tesoro de Máxima Y traérmelo Para que al fin pueda dejar Este mundo Perfecto Pues otra misión Que no podemos hacer Tenemos que ir a Drishtandam Pero bueno Nosotros vamos aquí A quedar poco a poco ¿Verdad chicos? Y poco a poco Las haremos Esta es otra misión Que no podemos hacer Y esta es una misión Que nos da 5 mini medallas Creo Soy con Shell ¿Te apetece la prueba Ingenio? Vale 5 mini medallas Como digo Vale y dice Empecemos el juego Dice Adivine mi danza Que tipo de espada Deja a los enemigos A cero Con una sola mano Joder Vale Si quieres la respuesta Ven Vale Vamos a ver Si la tenemos Por alguna razón Y si no la tenemos Pues mala suerte Vale Voy a ponerla así Vale Parece que no la tenemos Por desgracia Que pena No No la tenemos Vale Una espada Que deja a cero A los enemigos A cero A cero A cero Es la espada De acero Es decir La espada de acero Que no podemos comprar Ahora mismo Por desgracia De todas maneras No es simplemente Una Una adivinanza Son creo que 3 Y esas 3 adivinanzas Son prácticamente Son imposibles de hacer Ahora mismo Así que son misiones Para más adelante Que volveremos Más adelante Por supuesto Lo que vamos a hacer ahora Es a reclamar Lo nuestro 10 mini medallas Vale Pues Son 2 más ¿No? Vale Una armadura de puest Que está bastante bien Es una buena armadura Vale Y otras 5 Esa era La espada milagrosa No está nada mal Es una buena espada A una mano Perfecto Y luego es Daga diestra Perfecto Necesitamos una daga Bastante bestia Muy bien La espada milagrosa Es muy muy buena Buenísima 91 ataque Sube la encanta También Y recuperación de pv Con daño infligido Es espectacular Es un arma bestial Vale Es rareza Así que imaginaros Lo bestia que es Es una grandísima arma Y realmente Si queréis a hendrik Con espada milagrosa La verdad es que Es muy buena idea Ponerosla Porque es un arma Que a más 3 Aunque me parece Prácticamente imposible Que podréis Mejorarla ahora mismo A más 3 Quita más o menos lo mismo 91 de vida Y podréis aprender La habilidad Cuadragolpe Que es una habilidad bestial Pero bueno Eso ya lo dejaremos Para siguientes capítulos Otra cosa muy importante Que tenéis que hacer aquí Es esto Es ir aquí Y poder intentar Comprar Algunas cosas Que hay por aquí ¿Vale? Con esta chica Que son las perlas Ahora que podéis venir Pues voy a comprarme Yo que hace 200 perlas Y ya no tengo que volver Más a hacer Ninguna gilipollez De estas Vale De todas maneras Vamos a ver Si alrededor De este sitio ¿Vale? Podemos ver algo Porque no sé si A ver No parece que haya misiones Realmente Así que Bueno Mala suerte Hay ya 5 misiones Que tenemos que hacer Que no podemos hacer Por desgracia Y nada Vámonos Porque no podemos Hacer nada más Hemos conseguido Bueno La armadura También es muy buena Buenísima Es de calidad B Y 50% de probabilidades De hacer rebotar El daño recibido Es decir Si nos dan daño Puede rebotar Por lo tanto Es muy buena De acuerdo Para Hendrick ¿Vale? Porque a Hendrick Le ataca muchísimo De acuerdo Y puede rebotar el daño La mejoraré En el próximo capítulo Muy bien Pues ya hemos hecho Bastantes cosas Cosas bastante Rechulonas Y como digo Es muy importante Realizar diversas Misiones aquí Secundarias Realmente En el siguiente capítulo Tenemos que ir al aguilar De la muerte Para hablar con una especie De Gordin Flon Y ese Gordin Flon Volverá De nuevo a la academia Pero como es Lo menos estar 15 minutos Yendo allí Realmente voy a hacerlo Fuera de cámara Porque es un lugar Que ya visitamos Y no hace falta Nada de esto Vale Pues vamos a A matar estos abajorros Porque me caen fatal Ah muy bien Por esto me caen mal Ah perfecto Ah Ah Vale Pues os vais a comer Toda mi Toma de toda mi ira Y luego un bonk Así es como se matan Los abajorros Con toda la ira divina Y un bonk Final Muy bien Pues vamos a subirnos aquí Y ahora podemos pasar Sobre estas zonas Y conseguir objetos Bastante bestias Uno está aquí Que es un cofre Y podemos ir a todos Estos sitios Tenemos que ir para atrás También para coger Algunos objetos Muy bestias Vale Que no se Se os olviden estos objetos Y me he quedado sin dinero Casi Joder Y nada Simplemente es eso Ahora tenemos que volver Este es un capítulo Un poco de exploración Pero no os preocupes Porque dentro de poco Conseguiremos dar Con una persona conocida El besto personaje Y nada más Ah ¿Puedo subir por aquí? No me digas que no puedo subir Por aquí Ah Que no puedo saltar Ah sí que puedo saltar Pero a veces no salta Ah vale Ahora Vale Vamos a coger este objeto Que es mi trilob Y vamos a coger este otro objeto Que es medicina superior Son objetos que no podíamos coger Normalmente Y creo que 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 Aún nos queda ¿No? Ah Ah Era ese Vale 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 Pues ya está Vale Muy bien No nos bajemos aún Porque aún tenemos que coger Algunos objetos Interesantes No Me da un poco de rabia Tío Vale Vamos a pillar esto Aunque no haga falta Porque así nos darán Ya Ya Estoy a punto de vender ya Minerales de platino Y petrispejos Y cosas de eso Porque ya no nos sirven para nada Es una buena manera De conseguir un poco de pasta Realmente Vale Ah No me digas ¿Hay otro allí arriba? Quitada en mi camino Somos Aquí ¿Dónde? ¿Y arriba? Imposible ¿No? Estoy flipando ¿Dónde es? ¿Ondo? Hostia Densinio Densinio Baby Vale Pues Densinio Es un material Bastante top tier La verdad Para conseguirlo aquí Es un material B o C Creo que es B incluso Así que es top top Es top top Es top top Me ha cogido un pterodáctilo Me cago en mi puta existencia Así que casi me manda a las puertas del paraíso Pero de una eleada Vale Voy a matar a este Más peligroso que es Me cago Lo que faltaba Lo que faltaba Enfádate más Joder Que diferencia Gracias por quitártelo con una hostia Joder La madre que me parió Este bicho es Este bicho es Este bicho es peligroso Claro Sí ¿Por qué no? Pudiendo fallar ¿Por qué la iba a penetrar? ¿Pudiendo fallarla? Bueno Rob lo siento Buena suerte hermano Lo conseguiste un poquito de experiencia A la próxima Te espabilas Y no mueres De la manera más horrible posible Se te parará el corazón Con ese ataque O algo así No sé Vale Pues antes que nada Y con estos disparates Que estoy diciendo Ahora es que es un normal Vamos a ver Si podemos coger Por aquí Algunos de los últimos objetos Con nuestra ave de presa Mineral domitrilo Que es un mineral Muy 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 importante Y piedra terea Otro mineral Muy 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 bestia Joder No veas Cuantos objetos Bastante espectaculares Tenía La El Joder El ratón Justamente en el sitio Para Para quitar La ventana De la grabación Se hubiera hecho un click O Un misclick Por desgracia Lo hubiera quitado Jaja Que lo mejor es lo mejor Que podría haber pasado Uh Que pasa Zaroncos A quien es el hombre Porque Uno Literalmente Parece que es Una Una persona De esas Un furro Y el otro Parece Una persona gorda Que pasa Tonkö Enhorita 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 Bestede De esa Sin ¡Qué bien, Mamoro-chan! ¡¿Por qué te harías un enemigo de la tierra?! ¡Pero! Yo también haría lo mismo. ¡Ah, perfecto! Imagínate si tuviera espadas en vez de... ¡Uff! La misma cara. Ay, Dios. Oye, ¿qué es eso? ¿Es tu conocimiento? ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo entiendes? ¡En el mundo! ¡Vamos! 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 ¿No? No, por favor. No hay ningún maldito. ¡Hola! ¡Mahatratten! He llegado desde el norte de Pucharao, pero por favor, me he perdido la vida. ¡Ahora! ¿Es así? ¡Puedes enviarme a Pucharao! ¡Ah! ¡Puedes pensar en el futuro! Yo tengo que ver en la parte de fondo. Solo tengo que ver la palabra en la parada de pareja. ¡Mamamamamamamaoo! No lo hables dicho. Eres con bocadilla y juzuzuz. Ahora, ¡ VROM! ¡Por fin soy un pavo real toda la vida, querido! La madre que nos parió, hermano. Lo de la cabalgata es una polla, ¿eh? Vale, pues ahora... ¡Dios mío! ¡Ay, esto no es lo mejor! ¡Esto no es lo mejor! Otro lado para ir a la cabeza de la alegre de Sfira, hermano, que quiere devolver alegría al mundo. Y ahora vamos así. ¡Esto es lo mejor! ¡Esto es lo mejor! ¡Esto es lo mejor! ¿Podemos hablar con ellos? Ah, ¿cómo se hablaba, tío? Aquí en MISC, ¿no? La charla de grupo. En fin. Empecé desde abajo con mis números en solidario, pero algunos de muchos de ustedes me siguieron el ritmo y se sumaron. ¿Me escuchaste? No hago más que hablar de mi pasado. Bueno, vamos a llevar a Papa. Sí, sí, sí. Extraordinaria, sí, esa es la idea. Es extraordinaria. Esperé a ver los pasos de baile que aprendí a ensangralar. Voy a demostrar... Ah, ¿qué? Vale. Confieso que no termino de entender que pretende observar con este desfile. Pero me alegro de que hayas recuperado a uno de tus compañeros. Me supone un gran consuelo. Ah, sí, creo que sí. Ah, vale. Entonces, tenemos esta armadura, que es la de plumas, que nos da literalmente 150 de encanto. No es muy buena en defensa, eso sí. Ah, lo que vamos a hacer es, lo antes posible, mejorarla. Porque es fantástica y podemos hacer la misión con la punta del nabo, literalmente. Es buenísima. Vale. Sword, plumas de fantasía. Es dos y medio. O sea que fácil no va a ser. La verdad es que no sé por qué coño voy a hacer esto ahora, pero está bastante bien. Muy bien. ¿Es difícil? Vamos a ver con cuadragolpe. No es muy difícil. Vale, cuadragolpe aquí nos va a venir de encanto. A ver si... No, no ha habido... No ha habido buena suerte. Vale, vamos a hacer aquí. Buena. Vamos a hacer aquí. Buena. Vamos a hacer aquí. Cuando más fuerte sea el golpe, lo que estoy viendo, creo que más posibilidades hay. Bueno. Me la voy a jugar. ¡Uy! Casi me sale perfecto. Bueno, como digo, cuando más veces golpee, al parecer, esta... Más fuerte golpees en este minijuego de mierda, más probabilidad hay de hacer un crítico. Me parece a mí. Porque muchas veces que he dado golpe triple, ha habido un crítico. Así que no sé si tiene algo que ver. Bueno, pues ya podemos hacer la misión. Y ahora lo mejor. No puedo correr. ¡Hostia! ¡Zambadu Brasil! ¡Hostia! Me estoy recreando un poco. Vale. ¿Podemos llevarlo todo el tiempo? A partir de ahora, este traje. Voy a coger esta madeja porque era esencial. Lo podemos llevar todo el tiempo, pero vamos a hacer el movimiento sexy este todo el rato. Así que no sé. Lo que vosotros me habéis tirado. Si es que al final... Vale, aquí hay algo. Nuevo. Sí. Hay algo por la noche nuevo aquí. Fuck. 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 Bueno, perfecto. Todo funciona bien. Ven aquí que te voy a matar con este traje. Me da igual ya. Me da igual todo ya. Me empado de los cojones. Y ahí me empado de... Me empado de... Me empado de... Me empado de los cojones. Me empado de... Me empado de... Toma. Ahora. Dos, tu pardais. Hostia, tienen vida, eh. Pues me enfado. Y da una buena hacha de arma. Dios mío, tío. Quitamos un puñedero huevo. Toma arena de gato. Justamente lo que quería para hacer la mejor arma del juego. Dijo nadie nunca. Bueno, parece que solo están estos... Estos colegas aquí. Aquí. Es por la noche o por el día. Es por la noche. A lo mejor hay algunos enemigos estos raros. Hostia, un Sansonio. Mejor no luchamos por ahora. En fin. Vamos a llegar a la cabalga talla al sitio, ¿no? Para correr un poquito más rápido. Porque no podemos correr más rápido. Creo que tiene como una especie de base diferente, ¿no? Porque esta canción suena diferente. Tiene una base más rumbera. Una base más bacana. Una base más concha tu madre. Bueno, pues ya hemos dejado de hacer el rey de culo, ¿no? ¡Uh! ¡Vamos a la calle de Pucharao! ¡Pacharao! Si hubiera ido a un lado tan lejos, me parece que hubiera alguna razón. He 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 he. Así es. Primero, en este pueblo. ¿Qué ha ocurrido? Vamos a ver si se lo vemos. Es mal como las putas piedras, eh. No lo quiero saber Vale, vamos a quitarnos esta puta mierda Podemos llevarlo, el traje de desfile Pero si, lo quitamos ya directamente Ya podemos correr, ¿vale? Pero literalmente aún lo tenemos Ah, ¿o no? Sí, 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 lo tenemos, lo tenemos Vale, ¿qué tenemos ahora de esto? Doscientos y pico, sí, 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 bueno, bueno Me pongo Me pongo esta y ya prácticamente lo tenemos Así que vamos a hacerlo antes de nadar Porque nos van a dar objetos para Muy buenos para ser bando Vale, ¿dónde está esta mierda? La que dimi a ti no nos tuve Vamos a volver, se lo damos enseguida Y ya está, chicos Hemos treinta minutos, vamos a saber ¿Qué coño le pasa a esta gente que está tan deprimida, tío? Es una fiesta Es una fiesta, chicos, es una fiesta Es posible que conservando sí que me puede pasar la rueda Esta de la dificultad del tiempo esta De los cojones allí en En Sangrila Bueno, ya lo veremos Toma En fin, trescientos treinta, vale, chicos Vamos a ver, pues Voy a ponerme este Más Más, 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 más Solo necesitamos subirlo un poco más Así que vamos a ponernos uno de estos chick Encanto trescientos Más el arma de platino Y ya está, trescientos cuarenta Se acabó Haz pronto ¿Pero has conseguido los elegantes A suficientes para cumplir con mis requisitos? Hmm ¡Chapó! Me quito el sombrero, Philo Antes estabas de modo, de en serio Pero ahora eres como todo un gentilón Digno de la mano y cualquiera de nuestras alumnas De hecho, es absolutamente irresistible Ven aquí, deja que mandarme al de Bosch Te doy un viso Vale, nos da prendas pintorescas para agentes incomplejos Y se lo le de de rabo a cabo Vale, tiaras tremendas y pluma de gala Creo que eso es bestial para ser bando Creo que solo lo puede llevar ser bando incluso Vale, hecho Vamos a verlo Porque a lo mejor son buenísimas Y me estoy aquí atracantando con mi propia saliva No, solo lo puede llevar Bueno Hostias Madre de enamor hermoso Sello, sello habilidades, sueño Huevo de defensa Una barbaridad de encanto Madre de Dios Esto está rotísimo 4% también Vale Además es la hostia de guapo Vale, pues ya lo tenemos Si equipamos de esos hermanos Se convertirá en una bestia de encantadora Y podrá utilizar habilidades bastante más tochas Que no es simplemente lanzar dinero Aunque lanzar dinero La verdad es que es demasiado bueno para quitarlo Pero bueno Ya lo veremos cuando ser bando Este ready for the party Que será en sí dentro de poco Vale, no sé por qué coño estoy yendo así Vale A Teleragress Vamos a ir a Zangrala No A Montes Ascalay No A Venomenon Y vamos a ver exactamente qué pasa Con esta puta gentuza Está tan Tío Está de chill Coño Que es una fiesta Tío ¿Qué coño pasa? ¿Hay alguna persona En Por ejemplo Benidorm Que esté Tan chafá? Es decir Que esté con Sin la fiebre del buggy A ver Cuéntame tú La gente de este pueblo Dina muchísimo médico Tremenda tragedia Creo que fue el pueblo Para acompañar el señor Pa pa A casa Vale Pues vamos a hablar Con ese tal Pa 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 Dan los mismos objetos O O dan mejores mierdas A ver Hostia Antidemonios Hostia Draga draconiana Esto es bastante sexy Hostia Pueden ponsoñar y confundir Vale Gatas de plata Hacha real No Simplemente de eso Uh Espada boreal También está nueva ¿No? Joder Vale Espada de carbono Nada Antidemonios Sí Esta es la buena Bah Vale Y Daga dragontina Hostia Esto me pone bastante chondo No tengo ni un puto duro Vale Bots de equipo Porque tengo el tornillo draco Uy Casi lo vendo entonces Uy Uy Vale No tengo prácticamente nada que vender Estoy Ah Súper colgado ya De dinero Joder No tengo casi nada Tío A nocturna A mamar No te quiero No te quiero ver La mierda afuera No tengo ni un duro hermanos Estoy chapao Vamos a ver Hostia Es que la daga estaría de puta madre Pero como no tenemos a A Eric Pues pasando Realmente Voy a tener un poco más de dinero Por si es necesario en un futuro Pero por otra cosa Poco importa un huevo ¿No? Tú que tronco Porque a soledad no serás la aficionada A alta gastronomía ¿No? Verás No un chef de profesión Estoy viajando por todo el mundo Para ampliar mis alimentos culinarios Por eso vine a Fenomnón Para conseguir un poco de sal De rock En el condimento secreto Para dar platos Un lugar exótico de sabor Pero cuando llegué Me dijeron que los monstruos Han invadido la gruta Donde la extraen Y ahora nadie se atreve a bajar por ella Tú dirías pinta de apañártelas Bien con un arma Dime Una cosa ¿Estarías dispuesto a bajar a la mina Y conseguir un poco de sal? Tengo sal de sobra Soy un Estoy un puto salado Mineral de Mitri Lo de mierda Sal de roca arcoiris Extrae un sitio llamado Grota de la Fonte En la cuna de la Gondolia No podemos ir aún Por lo que me han contado Es una especie de cueva Y la beta de sal Esta roca está cerca De la zona central Joder Vaya mi mierda De verdad Que asco de misión Tenemos que estar 15 minutos Para hacer una misión horrible Que no podemos hacer Hola Si estás buscando al Servi Ha ido acompañada Papá a casa Tengo un sentido Que no me necesitaba desahogarse No lo estaré haciendo nada Tengo miedo Vale Bueno Me han dado cuenta De que podemos vender Mitrilos Y mierdas de estas Porque ya no son No son ni suficientes No sé ni lo que ha dicho Me sugo a la polla Vale Vender Vale Lingote de oro ¿No? Y salí multicolor Creo que lo he cogido Hace un poquito No está mal Que puto vender Mira el platino Se vende como la mierda Creía que era bastante mejor Bueno Vamos a dejarlo total Si vamos a dejarlo Total No pasa nada Pues nada Este perrito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Vamos a la A la casa de Papá Y vamos a dejarlo Ya por ahí Oh, Pahatora Bien, bien Bien No solo un chéron Solo un chéron No solo un chéron No solo un chéron No solo un chéron No hubiera sido Pensé tan bien ¿Y tu padre No hubiera sido No hubiera sido ¿No hubiera sido Hum Chéron ¡Suscríbete al canal! ¡No me ayudaron a salvar! NosotrosIDANS me Billy fueron asesinados para la palabra y me lo hicieron. ¡Eso es todo justo un caso! ¡Suscríbete al canal! ¿Que delgrito que encantó다� estando, eso es algo importante que nos ayudara? ¡Oh, lo mismo! ¡Era un monstruo! ¡Es un demonio que era un demonio! ¡Son los que han conseguido un pedazón! ¡Suscríbete al canal! ¿De verdad? Pero... No se preocupes A las que te interesa ¿No hay un maldito? ¿De quién? Fulful 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 ¿De acuerdo? Pues eso es lo que tenemos que hacer Pero el próximo capítulo Por supuesto Espero que os haya gustado este capítulo Dale like, favoritos, suscribiros Y en el siguiente Partiremos la cabeza a un monstruo Llamada Ap3 A ver, sí, hasta luego.